¡Aleza! 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 ¡Aquí va el feminismo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Nada menos! ¡Viva! ¡Nos queremos! ¡Nada menos! ¡Viva! ¡Nos queremos! ¡Señora, no queda indiferente! ¡Se matan a las mujeres en la cara de la gente! ¡Señora, no queda indiferente! ¡Esta movida para luchar! ¡Con las mujeres la violencia nunca va a poder! ¡Señora, no queda indiferente! ¡Señora, no queda indiferente! ¡Señora, no queda indiferente! ¡Esta movida para luchar! ¡Con las mujeres la violencia nunca va a poder! ¡Señora, no queda indiferente! 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 ¡Señ ¡Gracias! ¡Gracias, mujeres, para los que nos somos!